Hice esta canción para ti, una serenata dulce y tierna, sus notas son el frenesí, la canto y la compuse por ti. Desde el día en que te conocí, mi corazón anda más fuerte, el cielo se puso más azul, las estrellas se aparecen a ti. Te volviste mi esperanza y mi sueño, contigo la belleza es más sincera, mi corazón sabe que tiene amor, me encanta cuando me dice te amo. Hice esta canción para ti, una serenata dulce y tierna, sus notas son el frenesí, la canto y la compuse por ti. Sin tu amor no existe el tiempo, sin tu amor no hay melodía, el mundo se dio cuenta de ellos, hoy suena fuerte mi fantasía. Brillante te sonríen las flores, se deleitan solo con mirarte, adornan fuertemente mis amores, alguna cortaré para donarte. Hice esta canción para ti, una serenata dulce y tierna, sus notas son el frenesí, la canto y la compuse por ti. Sus notas son el frenesí, la canto y la compuse por ti.